Si la escuela, si pretendemos que la escuela se organice, si pretendemos que la escuela tenga muy bien organizadas cada una de sus partes y sus componentes, ¿por qué nosotros como autoridad no nos vamos a organizar para validar esta participación? Cada una de las partes que vamos a pertenecer a este comité tendrá una función muy específica para validar algo de la escuela. La Contraloría tiene una función muy específica, repito, los consejos escolares también.